Bueno, Joaquín, preguntarte cómo estás en lo personal y cómo viviste el amistoso con tres goles en lo que fue el primer partido del sábado. Bueno, en lo personal me siento muy bien. Perdón. En lo personal me siento muy bien. Creo que el amistoso me sirve un montón. Poder hacer tres goles creo que es algo muy bueno en lo anímico, en lo personal creo que sirve mucho. Así que trataremos de seguir de la misma manera que lo hicimos en el amistoso ahora el sábado frente a Tigre. Obviamente ante un rival del Federal B se vio que no había equivalencia de jerarquía, pero bueno, eso los obligaba a marcar la diferencia. ¿Lo tomaste un poco así? ¿Había que destacarse? Sí, sí, obviamente. Sabemos que no era un rival de una jerarquía alta, pero igualmente ellos vienen con ganas, con mucho entusiasmo y nosotros tenemos que demostrar que porque estamos en una primera división, así que había que tomarlo con seriedad y con responsabilidad y creo que lo tomamos de esa forma. En lo personal, en cuanto a tu función, ¿qué te pide Felipe y cuál es la diferencia notable con lo que te pedía Leo? No, es más que nada, es un poco parecido a lo que me pide. Omar me da mucha más libertad para moverme por adentro, por afuera, para atacar, pero después en el tema de retroceso trato de hacer lo mismo. Joaquín, ¿hay mayor énfasis en tal vez jugar más uno contra uno, no? ¿Qué antes? Sí, sí, por ahí trato de recibir un poco más arriba para jugar el uno a uno con el lateral de ellos. Bueno, contaba recién que había que ganar el partido, está claro, pero también hubo un pedido mayor de verticalidad ante este tipo de rival o tal vez el inicio ahora del juego intenta salir más en posición. Sí, sí, tratamos de ver lo que es el rival también, nosotros veíamos que el equipo del otro día era amistoso, dejaba muchos espachos, así que tratábamos de atacarlos, de ser punzantes y cuando estamos frente al arco tratar de definir, de hacer los goles, tratar de tener más eficacia, que es lo que nos viene faltando. Una vez Felipe decía que no le gusta tanto el pase atrás, ¿esto lo dice permanentemente? Sí, sí, tratamos de cada vez que recuperamos asegurar el pase y buscar al arco rival, creo que es lo que nos dijo él de ir para adelante siempre. Hubo diversos rumores con respecto a una posible salida tuya del club, ¿sentiste algo, escuchaste? Sí, sí, me llegó el comentario, pero yo estoy tranquilo, tengo la cabeza muy enfocada acá, quiero tratar de hacer las cosas muy bien acá para después se verá lo que sucede. Joaquín, ¿para qué le sirvieron este par de semanas? ¿Para por ahí reforzar lo físico o más que nada para trabajar con pelotas? No, venimos trabajando de una manera bastante intensa, la semana pasada fue dura, fue intensa, tratamos de mezclar los dos, físico y trabajo con pelota, tratamos de los laburos con pelota, hacerlos exigentes, tratar de exigirnos al 100 siempre, así que es un mix. Bien, de Tigre, ¿qué vienen charlando? ¿Qué han visto y qué imaginan como juego para el sábado? Sí, trataremos de hacerlo, hecho lo mismo con San Martín de San Juan, tratar de copiar, tratar de salir a buscar de local, tenemos que hacernos fuertes, tenemos que hacernos sentir de local, tratar de ir a buscar el partido del minuto cero como fue con San Martín. Bueno, recién charlábamos con Lucho, esto de visitante se le ha ganado a Tigre y se ha empatado con Patronato, después se perdió mucho. ¿Por dónde entienden qué pasa, esta diferencia al menos de resultado? Sí, sí, tenemos de visitante, en realidad tenemos muy pocos puntos, por ahí tendríamos que tener un par más, pero no vamos a ponernos en eso, creo que estamos tratando de buscar la vuelta, creo que nos hacen un gol y es como que nos lastiman, es como que no tenemos reacción, así que estamos, eso ya lo estamos tratando de solucionar para el partido que viene, afrontarlo y si nos toca ir con el resultado en contra, no bajar los brazos y seguir insistiendo. ¿En un mes de trabajo creen que de Felipe ya los conoce o todavía los está descubriendo? No, no, creo que venimos laburando bien, falta conocer por ahí un poco, pero estamos nosotros 100% a disposición de lo que pida. Bueno, obviamente, Joaquín, sacar la mayor cantidad de puntos posibles quedan 21, por jugar es mucho todavía. De reojo, ya estamos al final de marzo, ¿se empieza a pensar en Atlético Paranaense? Bueno, la semana pasada ya se han puesto la vacuna de la fiebre amarilla, lo de Copa Argentina no tiene fecha, pero de un momento para otro se va a programar, ¿están pensando en las otras competencias o no? No, no, creo que por el momento, hoy, esta semana, te digo, estamos pensando en Tigre, después Atlético Paranaense, bueno, sabemos todo que es una Copa Internacional, creo que todos tenemos ganas de jugarla, lo vamos a ir pensando, pero no queremos tampoco dejar de lado el torneo, porque tampoco es como que tenemos resto como para mirar solo la Copa y dejar de lado el torneo, creo que tenemos que apuntar a los dos y ir por lo máximo por los dos torneos. El colega, bueno, te hacía referencia al presunto interés de algunos equipos y da la sensación de que algunos piensan que por ahí podría ser, no sé si el problema, la solución definitiva a esta situación económica de Newell, pero sí la salida a este momento quizás de complicación económica y financiera. ¿Sentís un poco la presión de que necesitás hacer partidos, goles y generar esa venta en el próximo mercado? ¿O la verdad no pensás en eso? No, no, mucho, mucho trato, obviamente, de jugar bien, de hacer goles todos los partidos para poder ayudar al equipo, en lo personal, después lo otro también viene de la mano, digamos, se verá, pero trataremos de hacerlo mejor para Newell, y después, una vez en junio, tratar de hacerlo conveniente para el club. Gracias, Joaquín. De nada.